Miren que feo esta este casco, es la parte de afuera de las casas, y ahorita lo tenemos que dejar muy bonito, hasta como acá, miren. Y no solamente eso, nada más es echar agua, no, 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 se tiene que sacar todas esas arenitas, todo eso, para poder dejar muy bien nuestra casa, que quede en buena presentación lo que es la parte de afuera, porque cuando llegan sus dueños a ver su casa, pues obvio, lo primero que miran es la entrada principal, y esta es parte de la entrada principal, miren, miren, allá ya traemos todo eso que vamos sacando, y esta es la entrada principal de la casa, entonces tenemos que dejarlo muy, muy bien, ¿verdad? Para que la casa se vea, pues, mucho más bonita de lo que ya es. Gracias por ver mis videos, bendiciones, suscríbete a mi canal, si tienes preguntas sobre cómo se hacen las limpiezas de casas nuevas, puedes dejármelo en los comentarios, para mí será un verdadero gusto poder responder algunas preguntas que tengan, todo es que a ti te encante el trabajo, y puedes generar ingresos en este tipo de trabajo. Muy, 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 muy buenos ingresos, pero todo depende de cómo tú haces tu trabajo. Recuerden siempre que nuestro trabajo es nuestra carta de presentación, la calidad de cómo tú haces el trabajo, Esa es tu mejor recomendación para que los clientes estén satisfechos con lo que tú haces, con el trabajo que tú haces. A mí, verdaderamente, en lo personal, me gusta mi trabajo. Es cansado, es costoso, Es muy diferente a otros tipos de limpieza que hay. Pero, vuelvo y les repito, A mí, en lo personal, me gusta mi trabajo. ¿Verdad? Los espero en un próximo video. Que Dios me los bendiga. Aquí vamos a continuar. Y como pueden ver, vamos avanzando poco a poco. Miren cómo quedó. Y así tiene que quedar todo. Así que están listos. Ese es de cómo quedó. Y esto es de cómo está. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y los espero en el próximo video. ¡Chao!